¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Podcast Maraloo! ¡Es Vodka! ¡Ay, pero tocha! ¡Den la tipa al gollo! Hoy día con Isabel no nos van a ver, es que nos sentimos horribles. No, pero yo creo que... Yo le puse esto, yo le dije al equipo, me acuerdo como el primer día del podcast, pero ponte lentes de sol y dije, ¿cómo me voy a usar lentes de sol grabando cosas? Yo ya no paro de... Como Edo Karoe, que están todos los capítulos grabando... Ahora lo entiendo, ahora te entiendo Edo Karoe. Me siento fatal. Horrible. Como que trato de miluquete. Uy, ahógalo, ya lo a volar. Aquí insertamos un pollito. Estamos muy mal, estamos muy mal porque más encima ayer, bueno, queremos partir este capítulo agradeciendo a la gente de Viña del Mar. Ya, pero la gente de Viña del Mar merece más. Ya. ¡Gracias! Estuvo increíble. ¿Cómo está Comunidad Valgollana, Comunidad Valgollana? Estuvo increíble, con la Isa salimos muy felices, emocionadas y con dolor de cabeza, Isabel. Sí. Así que para la gente que pensó que la Isabel era una diva... Ah, claro, porque yo salí con... Con parca gigante, un gorro y lentes de sol, con Britney. Sí. Ni Britney se atrevió tanto, pero no era de diva, era de jaqueca fotofóbica. ¿Tú por qué sufres...? Ya, fotofóbica. Te voy a preguntar, ¿por qué sufres de jaqueca? Sufro de jaqueca... Hoy será de salud y ciencias, nuestro capítulo. Sufro de jaqueca por dormir mal. Ya. Por dormir siesta, que esa guante no me pasaba. Ya. Me empezó a pasar hace poco, entonces, güey que me tiene con tragedia. Como al dormir siesta te hace despertar con jaqueca. Sí. Pero no duermas siesta. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque no... Ah. Pero... Necesito descansar, sentir que estoy reuniendo energías para la tarde, no sé. Yo soy al revés, duermo siesta y quedo mucho peor. No, bueno. Mucho peor. Otro problema. ¿Y sabés qué? Tengo una queja. Porque tanto que me incentivaron a tener una gata que te amo, gata tita, te amo, pero me despierta todas las noches a las cuatro de la mañana, a las seis de la mañana. Yo creo que... Y me churrasca, me hace churrasca la cara. Los gatos... Es normal, va a ser toda mi vida así. No paré de moverme. Los gatos como que crean con su dueño, con su Karen, digamos, una relación súper tóxica. O sea, como duermo como el pico... O sea, ¿no bastó? No. ¿No bastó todos los años meter a mi vida y una gata y me despierte? No bastó todas las experiencias... Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? Malas experiencias. Búho Cecilia me habla en la noche. Y se me pone aquí y me pasa por encima. ¿Pero cómo? ¿Pero es...? ¿Qué es? ¿Qué es ese sonido que hace Búho Cecilia? Yo creo que... Esa... Yo creo que... ¿Verdad que tu gata es media mono? Está entre mono y gallina. Heavy. Sí. Los gatos son así, amiga. Bienvenida al mundo, pero hueonazo es lo máximo. No, si yo la amo, pero... Mira cómo estoy, te la raja. Ítem dormir me está estresando un poco. A mí me gusta dormir, si está con Búho Cecilia, pero la noche es difícil porque te habla... Bueno, bueno, estoy hecha concha, pido disco... Uy, qué hueón, mírame. No, está ahí tan... Que sabés que tú no erís de... A diferencia mía... No erís tan linda. No, iba a decir todo lo contrario, amiga. ¿Qué? A diferencia mía, tú erís como de despertar linda. Si estás ahí cansada, igual te ves linda. Yo, en cambio, me pongo unas bolsas, unas papas rellenas de queso. ¿Puedes repetir de nuevo? Tú eres increíble, tú brillas. Tú eres hermosa, profesional, inteligente, hay un fin. No, pero esto de despertar linda. ¿Tú despiertas linda? Sí, yo igual lo creo. Hoy día me vino y llamaste, yo estaba horrible, horrorosa en la mañana y tú estabas muy linda. Sí, pero tengo cara... Otra vez. Tengo cara enferma. A ver, mi... Uy, no. No estás fea, amiga. No estoy enferma. Esta cara, esta cara de una mujer trabajadora. Ahora estamos de lunes a lunes, literal. No, no paramos. No querían trabajo, no querían plata. ¡Pah! Bueno, te quiero contar que el otro día... A ver, ¿qué opináis de esto? Ya. El otro día llegó una persona a mi casa, sin avisar, a tomar once. Muy amablemente trajo cosas para la once, pero es que yo no tolero a esta gente. No, a mí me pasa lo mismo. No tolero, me pone muy... Encuentro que es una... La mayor falta de respeto es que llegue gente sin avisar a tu casa. Esto de, mi casa es tu casa, ¿ven cuando queráis? No. ¿Ven cuando yo te avise? Eso es... Mira, yo la verdad es que... ¿Y qué le voy a decir? No, ándate. No me avisaste, ándate. Sí. Era mi ex. Apoto pelado. A mí también me pasa eso de que hay veces que llegan personas a mi casa y tú estás ahí... O sea, yo me acuerdo una vez que llegó mi abuela, porque nosotros vivimos en una parcela... ¿Está viva? ...en sectas. Ah, sí. Las sectas en árboles. Máximamente. Entonces, vivimos en la misma parcela con mi abuela. Y mi abuela llegó con más gente a mostrar la casa, porque la casa de mi papá es muy bonita. Sí. Y yo un día estaba en pelota, en pelota. Y la casa de mi papá es como... Tiene muchas ventanas, como hartos ventanales. Y yo como... Bueno, en pelota de la... Bueno, esta es la pieza... Aquí vemos... Aquí vemos un animal en extinción. Agarrando tetas. Es verdad, no, es verdad. Por favor, gente, no lleguen sin avisar. No corresponde. O sea, yo creo... O son buenas viejas. A mí, la verdad, es que cuando yo vivía sola, yo siempre era... Pasen, ¿cachai? Como... Y a lo más no estoy, no más, ¿cachai? Yo soy de la que te pasa llave de la casa, ¿cachai? Sí, pues yo tengo llave de tu casa, pero yo jamás podría entrar sin decirte como... Ah, no, obvio, obvio. Bueno, hay gente que está muy sola. No, qué pena. Nosotras creemos que... Por lo menos yo creo que yo estoy muy sola y hay gente que está mucho más sola. Me da pena. ¿Anto, tú eres de... ¿Te importa si la gente llega sin avisar? ¿Anto dice... ¿Puedes repetir lo que dice? Más o menos. Es que de repente... Mi polo lo trae caliente gente. Ah, temor. Ese es otro tema. Ah, temor. Cuando viví en pareja o con amigas. Me cago. Y la otra persona es súper, súper sociable. Bueno, aquí voy a exponer a nuestros grandes amigos. ¿Sabéis que este capítulo se va a llamar? Amiga llegó sin avisar. Eso. Uy, es que no puedo creerlo. Deja de mirarte. Lo fea que estoy. Amiga, no estás fea. Porque, no sé, porque te estoy imitando, Antonia. No, hay que hablar como la cool. Antonia está reclamando por la invitación de Isabel. Pero despídete bien, po. Hola, soy el Mati. Me compraste una piscola y te la quiero cobrar. Bueno, ahora voy a exponer a nuestros amigos, que eran mis amigos y ahora se los regaló a Alexandra. Porque ella no solamente, ella me regala amigos a mí. Yo también le regalo... ¿Primera vez que me regalé amigos? Yo también le regalo amistades. Nuestros amigos Diego y Gorda. Ya, ay, mis amigos, mis nuevos amigos. Sí. El día de la Gorda, sí. Los voy a exponer, me importa una corneta. Tú no me hables. Y se habías enojado con todo el mundo. ¿Estás viendo imágenes en este cuarto? Sí. Ya cuenta. La cosa es que la Gorda y el Diego son amigos de toda la vida. Ellos dos del colegio, de niños, no sé, de los 13 años. De caro chico. De caro chico, 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 chico. Y me unieron a mí al grupo. Ya, entonces, según yo, ahora somos el grupo de los tres. Pero quizás... Ellos te odian. Me odian. La cosa es que en algún momento ellos se iban a ir a vivir juntos. Ah. ¿Cachai? Como en esto de apañarnos con las lucas, porque cada uno vive solo. Entonces, como amigos, ¿por qué no nos vamos a ir juntos? Nos guiamos súper bien. Ah. Pero el tema es que yo veía esto afuera. A mí nadie me pidió mi opinión, entonces, por supuesto, nunca la vi. Pero la das aquí en el podcast. Pero tengo un podcast, entonces, opino acá. Hay que darla. Yo veía esto afuera y yo decía, uy, es que el Diego es una señora, como yo. Es que tú eres buena para... El Diego es una señora como yo. Chaquetear los roomies. No, yo no dije... Es que yo no dije nada. Esto te lo estoy diciendo a ti. Uy, mejor claro. Por eso, pero te lo estoy diciendo acá en la Comunidad Valgollana. Entre tú y yo. Sí, po. De Chile no sale. Ya. La cosa es que yo pensaba, uy, el Diego es una señora. Como que tiene sus... Somos muy parecidos. ¿Pero qué es una señora? Con el Diego tenemos como nuestros atisbos de juventud. Pero en verdad somos muy señoras. Como acostarnos temprano, tomarte solito. Tú eres como el 29 de febrero, tenía atisbos de juventud. Sí, tal cual. Entonces, tenemos esta bola como que con el Diego muchas veces nos juntamos a tomar té. Doy fe. ¿Cachai? Y a conversar y tomar té y estar con los animales. Y tiene atisbos de juventud, igual que yo. En cambio, la gorda es una eterna juventud. La gorda no para. La gorda no para. La gorda no para. La gorda va donde haya carrete, donde haya movimiento. Donde haya respiración. Donde haya ser viva. La gorda da, ¿cachai? Y entonces yo pensaba como, bueno, finalmente no van a vivir juntos. Yo no dije nada, pero... Tú dejando nota. No sé por qué. Anónima. No sé finalmente por qué decidieron no vivir juntos, pero yo pensaba eso. Como, imagínate lo que debe ser para el Diego llegar a la casa y que su roomie, la gorda, esté... Me cago, weona, me cago. Yo creo que seríamos un poco tú y yo así. O sea, ahora estoy más calmada, pero tuve mi época loca. Pero tú, si tú te fuese a vivir sola, ¿viviría con una roomie? Idealmente viviría sola, sola. Ya. Pero si viviera con una roomie, la primera descartada, Isabel. Obvio, yo también me descarto. Pero yo sí, ya lo hemos hablado. Yo sí podría vivir contigo, pero creo que... Uy, los pollos, perdona, perdona. Que se legalizan datos con flema. Que se legalizan datos con flema. No dije nada. Nada. Yo podría vivir contigo, creo que seríamos buenas roomies, pero ya sería... No, tú más. O sea, es que... No, tú más. Es que ya no te puedo ni ver. ¿Qué qué? Es que no te soporto. Es que no te soporto, va a ser el fin de semana contigo. ¿Cómo? No, mi amor, mentira. ¿Cómo podríamos tener...? Ay, yo, cariño, yo estoy viendo por el chorro. Bueno, me tení chata, weón. Sí, como, gracias. Yo sí, yo me tiraba tus piropos. Imagínate lo que es trabajar juntas en el podcast, en la radio, en todo, casi todo el otro... Y llegar a la casa juntas. ¡Oh! ¡Ay, no! Fatal. Pero sí, ya lo hemos dicho otras veces. Sí, me gusta. O sea, sí siento que podrías vivir como en la misma cuadra. Pero, claro, en el mismo edificio. En el mismo edificio. Pero igual, ya, ¿cómo se soluciona esta situación? Porque al final, igual es tu casa, pues. ¿Quién sé? ¿Llegamos a acuerdos? ¿Como tres veces a la semana puedes llevar gente, el resto de días no? ¿O ya ármate de valor y así? ¿Quién manda? Mira, si yo no tuviese opción de poder vivir sola y tuviese que vivir contigo, por ejemplo... Oye, pero con esta mierda que tengo acá adelante. Y tuviese que vivir contigo, weón. ¿Ya? No, creo que hay que llegar a acuerdos. Porque también hay... ¿Cuál sería nuestro acuerdo? Nosotras ya hicimos un juego en el podcast, cuando no había vodcast. Hicimos un juego de quien lava la losa. Hagámoslo de nuevo. Ya. Ya. Ya, pero yo creo que me ha durado. Ya. A la cuenta de tres, hace tiempo no hacemos este juego. Ya. Ya. ¿Tú eres de dejar el agua corriendo o de ir haciendo la alabaza? Un, dos, tres. Dejar el agua corriendo. Puta la wea. Igualmente estoy apurada. Es que uno está apurada. Igualmente estoy apurada. La alabaza requiere tiempo y es lo que nosotros tenemos. Ya. ¿Tú eres de compartir las cosas que están en el refri o lo que yo compré es mío y lo que tú compraste es tuyo? Ya. Un, dos, tres. Lo que yo es mío. Uy, pero Isabel. Chuta. Ya. ¿Tú eres de cocinar y dejar todo lavado al tiro o lavarlo después? Un, dos, tres. Lavado al tiro. Sí. Mentirosa. 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 Yo suelo lavar al tiro. No, no estoy de acuerdo. ¿Y qué sabí? No estoy de acuerdo. ¿Y qué? ¿Acaso he ido a mi casa o qué? Pero en el carrete prefiero dejar todo ordenado antes. Ya, sí. Esa es la pregunta. Lo otro no sé. Es verdad. Deben del flow. Es verdad. Deben del flow. Ustedes tienen que jugar al mismo tiempo con nosotras. Ya. Si hay basureno en el baño, que siempre tiene que haber basureno en el baño, es con o sin bolsa. Un, dos, tres. Bolsa. Bien. 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 Ya. Si me escuchas follando o yo te escucho a ti, ¿vas a golpear para que nos detengamos o no? Un, dos, tres. No. Dejo la caga. No. No. Pero te avisó el otro día, pues amiga, ¿cómo te voy a interrumpir? No. Estás loca. Yo ya te tengo súper. No. ¿Sí? Oye, oye, qué hueá, qué hueá, qué hueá. No, sí. Pues si la hueá no es cazeputa. Perdóname que te diga. Pero, ¿por qué de puta? Esto no es pensión soto. Como diría Madrastra Silvia. Esto no es pensión soto. Pero, ¿por qué es cazeputa? Porque te vivan las putas. Arriba las putas, arriba las trabajadoras sexuales. Esto, esto no es. ¿Qué opinas? Ya. Después, sí. Esto no es pensión soto. Casa, comida y potos. No, pensión soto no es. Es la Madrastra Silvia. No, está bueno. Es pensión soto, decía. Cuando uno decía como, oye, se puede quedar en el... Porque Madrastra Silvia era súper cuática con el hecho de que se quedara en los pololos. Éramos tres hueonas, ¿cachai? Ah, es que mis papás nunca fueron tan cómodos con eso. Pero no, pero calladita sí, po. Sexualidad calladita. No, no, más allá de la sexualidad, ¿cachai? Porque al principio éramos bien pavas. Yo, mi hermana, cualquier cosa. Entonces, éramos tirando vino por la ventana. Ay, me metiendo ahí. Da diez, da diez. Entonces, mentira. La cosa es que, pero esto era como, se puede quedar. No. Pero eran pololo o pinchoteo. Pololo, yo pololo, pues buena. Yo tatuaje, pues buena. Ah, ya, con el rosario. Saludos al que está en la cárcel. Saludos al que está en la cárcel. No, era ese otro. Ahí ya vivía ahí independiente. Sí, pues ya vivía. Ya, pues le preguntaba y pololeando seriamente y te decían no. Como madrastra Silvia se puede, no. Ahí madrastra Silvia llevaba la batuta. Sí, sí. No, no se pueden quedar. ¿Y tu papá no era como todo abanderado? No, mi papá, mi papá. Cero, cero autoría en esas situaciones era cero autoría. Cero, cero. Igual eran discusiones porque, igual es heavy porque, yo la entiendo que, porque yo soy una señora y volviendo a lo que tú me vas a estar hablando de que si nosotras vivimos juntos y yo te escucho follar, de partida yo te he advertido durante toda nuestra amistad. Obvio, lo sé. Pero de repente igual, yo tampoco soy, no me gusta escuchar a la gente follar, me da como, como el Siri del que a mí te lo ha pasado. Pero ya si una vez te escucho no te voy a decir nada. Sí, yo sí. Al otro día te digo, oye amiga. No, yo sí. Eh, que el bato esté bien. Oye, que estuvo bueno. Oye, ¿estás? ¿Cómo estás? Oye, las canciones quedaron estilando. No te puedes ni mover, weón. No, no, weón. No, yo te mando, te llamo, te mando. Ah, y si me escucháis con el, no con una persona, con el Satisfyer. Si me escucháis masturbándome. ¿Sabís qué? Puta, eso ya lo encuentro distinto, weona. ¿Ya? Eso lo encuentro distinto. Creo que eso no, no sé. Y tú bien, amiga, bien. Bien, dale, 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 que no se vaya, que no se vaya. Que no se te vaya, que no se te vaya. Daime, no estás ahí. No, yo creo que esa wea es distinta. A ti te molesta la gente. A mí me molesta la gente. Sí, a mí me molesta la gente. Sí, básicamente me molesta la gente. ¿Qué? ¿Tú has usado Satisfyer? No. ¿Te convencí? No. Ay, qué sabes. Es que no me hace falta. Es que me estás perdiendo. No me hace falta. Es que no, se trata de la falta o no falta. Tengo el miedo, y aquí que la gente nos diga que no tenemos idea, no me da lo mismo. Tengo el susto porque lo he preguntado a personas que utilizan el Satisfyer. A tu pi. Alexandra. Eso lo van a censurar. Ay, pero ¿qué importa? Porque es súper complicado. Así que ahí es pi. A tu pi. A tu pi. Entonces yo le preguntaba a esta persona como, oye, tengo el susto, le dije yo, de que de tanto usar Satisfyer, después sea más difícil irte. De manera artesanal. De manera artesanal. Sin tecnología de promedio. Claro. Como o follando o masturbándote a tu sola, entonces me dicen como, puede ser que ahora cuando tengo sexo, por ejemplo, con otra persona, me es más costoso irme. ¿Es verdad o no es verdad? Puede que, es que no sé, mira, mi... Agua Neverland. Lo que a mí me ha pasado es que es tan rico, tan increíble, que es como, usémoslo, ¿cachai? O cuando estoy sola, prefiero eso, porque es magnífico. Claro. Es que te juro que yo, en todos los proyectos en los que estoy, yo le hago una oda al Satisfyer. Así que, ¡Happy Jane! ¡Vente para acá! ¡Happy Jane! Pero respóndeme la pregunta, ¿cuesta más irse sin Satisfyer cuando ya lo has usado varias veces? No. Es que, no es que cueste más. O sea, ¿tienes sexo sin Satisfyer y te cuesta irte? No, es que eso es lo que voy a explicarlo. No es que me cueste más, es que el Satisfyer en sí, por sí solo, es como más fácil. Ya. Pero si yo antes me demoraba X, ahora me muero Y. No, aún me muero X, solo que con el Satisfyer es más rápido, entonces uno dice como, ¡Ah! O más rápido, y más rico, y más veces, y como múltiples, y yo así, me voy. Ya, está perfecto, está perfecto, está perfecto. ¿Se entiende? Sí. Oye, ahora que hablaste de esto de las prostitutas y de las trabajadoras sexuales, ¿qué opináis de esto que propuso Claudio Rego, que todos lo han tirado para abajo con crear un barrio rojo? Ay, no sé, ¿verdad? Pues lo leí el otro día. ¿Creéis que, creen ustedes, o sea, creéis tú y la comunidad valgollana que es necesario? Como que me hará hasta que lo proponga él. Ya, pero... Pero, ¿te parece una buena idea que se empiece como a legislar sobre los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras sexuales? Sí, hoy sí, ¿sabéis que sí? Y esto del... Yo nunca he ido a... Pero es que yo ignoro igual cómo funcionan como los estatutos de los barrios rojos. Una vez yo fui en Amsterdam, y igual era heavy. Y era heavy. Porque igual estás, por lo menos en Amsterdam, eran vitrinas. Claro. ¿Cachai? Y acá, claro, están en las esquinas, qué sé yo, bla, 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 en general. Claro. Generalizando. Pero en ese sentido, está este debate que como se cosifica a la mujer, o la mujer es libre de hacer lo que quiere. O sea, ¿no solamente son mujeres los trabajadores sexuales? Sí, exactamente. Sí, obvio. Igual, yo... Pero yo, como, a ver, apelando por las mujeres, esto de la vitrina, eso me parecía como heavy. ¿Cachai? Como ese concepto, pero... ¿Y era la única opción de, digamos, como de ofrecerse en ese concepto de barrio rojo en Amsterdam? No sé, no sé. Según yo sí, pero no estoy tan segura. Porque él, ¿qué es lo que propone? No. Yo no cacho tanto. Solamente él propone... Como un barrio rojo. Como que se delimite un barrio rojo donde puedan estar todas las trabajadoras y trabajadoras sexuales, y que estén como delimitados en... Como para regularizarlo. Para regularizarle, digamos, como el trabajo, ¿cachai? Porque muchos asesinatos, muchos asaltos, mucha violencia, ¿cachai? Como muchas hueás que quedan en nada porque no queremos denunciar, porque están haciendo esto. ¿Tú qué opinas ahí? Yo creo... Yo también estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que se tiene que... Yo estoy de acuerdo con que se tiene que legislar a favor de la protección de... Pero que así sea, ¿cachai? Claro, no que... Huele a peligro. Pero claro, el tema es que esto, no sé, por encima de boletear, no tengo idea, ¿cachai? Como, no sé, una chupadita... Ya sabés. Se digan 7 mil dólares. ¿Con qué cancela? ¿De bajo, de bajo? ¿Con qué cancela? ¿Con débito, crédito o red compra? No red compra nada. Pero, claro, siempre va a estar este susto de que se van a aprovechar, de que se va a ir a la mierda, que no todo el mundo va a querer acceder. También yo veía mucha gente que decía como, ya, pero ¿dónde va a ser el barrio rojo, po? Sí, po. ¿Cachai? ¿Va a ser al lado? Claro, Isidora Goyenechea. ¿Va a ser en mi cuadra? Claro, porque Isidora Goyenechea no va a ser, po, hueona, va a ser, hueona, no va a ser. ¿Dar niña con...? O en 10 de julio, hueón, ¿cachai? O sea, donde sea, donde, me imagino, no tengo idea. Yo quiero leer realmente lo que se trata, porque uno, a simple vista, me suena algo que igual, bien, pero la letra chica, me preocupa. No, claro, es que siempre letra chica. Y que lo proponga el joven, también me preocupa. ¿Cómo se llamaba la comunidad valgollana, la Antonio, si nos puede ayudar, o tú, amiga? ¿Cómo se llamaba este, no sé si era intendente, algo era, cuando recogieron, recogieron, qué feo. No, ya. Encontraron a los mineros. ¿Te encontraron a quién? A los mineros, ¿te acordáis? Que estaban atrapados, entonces, ya, po. Y había un, alguien, un, o que salió, es que, ah, un político. No era el... Cuando andaba con la chaqueta roja. No era este, el... Uno que es guapo. No, no es guapo. Sí, había uno que era bien guapo. No es guapo, estaba Sebastián Piñera, y estaba otro. Bien guapo. Estaba otro. ¿Qué hay? El típico. Ah, entonces ahí me estáis escuchando. ¿No te acordás ahí? Ah, ya. ¿Te apolmentaste? Sí, eh, no, 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 uno que, 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 de hecho, lo, lo personificaron para un personaje, de una película, lo interpretaron. Para este, la Antonio Bandera. Sí, eh... ¡Ay, ahí, la tengo ahí! Eh, uno que... ¡Este! ¡Ah! Yo, guapo. Goldborn. 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 ¿Y qué pasó con Goldborn? Es cedísimo. Sí, perdón, yo estaba confundida con cualquier otra persona. No sé qué pasa con Goldborn. Pero no sé qué pasa con Goldborn. Pero ¿por qué lo sacaste? Porque estuve hablando con tu mantis religiosa. Es que tiene que ver Goldborn. Que, no sé, no sé, amiga. Tengo problemas mentales, ¿cachai o no? Pero invéntame algo para tratar de hablar. No, que estábamos hablando de la importancia... De la minería. De la minería. Y todo lo que hizo Goldborn. Y todo lo que hizo Goldborn. Por la minería y por salvar este país. Ya. Abrazos. Abrazos. Goldborn. Abrazos. Bueno. Oye, y tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál? Hubo una noticia hace mucho tiempo. ¿Cuál? Sobre una mamá que abandonó a su hijo en un aeropuerto porque no lo pudo llevar de vacaciones. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo creo que fue como el año pasado. O hace dos veranos atrás. Onde la mamá tenía un pololo nuevo, ¿cachai? El pololo nuevo tenía a sus hijos. Ella tenía a este hijo, ¿cachai? Como cada uno por sus matrimonios anteriores. Y cuando llegan al aeropuerto... Y la mamá eligió... Y cuando llegan al aeropuerto, le faltaba un papel a la mamá para sacar a su hijo. Seguramente el permiso del papá biológico. Y todos los otros niños estaban en regla. Y fue como, ya, oye, sí, hay que irse porque súper caras las vacaciones. Creo que decían, no sé, República Dominicana, Cancún, no tengo idea. Pero era como las vacaciones de la vida. Y la mamá llama a un familiar y le dice como, oye, ¿sabéis que no voy a poder sacar al Juanito del país? ¿Pero cuántos años tenía el Juanito? Como 12 años. No voy a poder sacar... O quizás 10. No voy a poder sacar al Juanito del país, así que lo voy a dejar acá en el aeropuerto porque lo venga a buscar. Y se ve la mamá que entra como a un negocio. Igual la mamá es como el pico, porque se ve a la mamá que entra a un negocio y como que lo deja al lado como de uno de estos refrigeradores gigantes de Coca-Cola. Como, ya, ¿qué es ahí? Va a venir la tía, no sé cuánto buscarlo. Y la mamá se va, cachai, como corriendo. No. Yo quiero decir que... Tú serías igual. Es que no, no. Yo quería ir ahí. Yo quiero decir que me muero si a mí me hacen esa weá, pero yo igual entiendo a la mamá, weona. Pero... Yo igual lo entiendo, yo igual lo entiendo. Yo tuve familia disfuncional en Comunidad Valgollana, entonces yo de verdad... Yo aún así lo entiendo. Pero no te... No voy a justificar en esa situación porque... Como... Ya, tema, caleta de plata, pero... O sea, hágase caro, señor. O sea, ¿sabéis qué? Mi única conclusión es la maternidad será deseada o no será. Hasta en estos casos yo encuentro que... ¿Cómo? ¿Así tirar una guaguita? O sea, no es tirar, no es una guaguita, es un menor de edad. Yo me muero a ser mamá. Imagínate qué hago yo como mamá y qué hago, no sé qué hacer. Es un menor de edad que llamó a alguien y le dijo, weón, ven a buscar al cabro porque yo no me lo puedo llevar. Es como el pico. ¿Pero a quién? ¿A la abuela? A la abuela, a la tía, al papá, a la biología. Yo tengo idea de quién llamó, pero llamó a un familiar. Pero así yo lo viajé. Imagínate el trauma para ese niño. Sí, pues. Yo no sé qué haría, pero... Es que es plata, weón. Y la plata aquí, weón. Pero es tu hijo, Isabel. ¿Ustedes qué harían como unidad balbuñana? Ya, ya, pero si te juro que yo también me traumo, pero digo como en el fondo de mi corazón, igual la entiendo, weón. Igual la entiendo. Te juro que sí. Es que más encima yo... No, es que así te hicieron mucho daño. Yo me hicieron mucho daño. No, y más encima que yo... Estás muerta de frío. Vi al Yuwa, chica de frío. Oye, yo vi el caso de Asunta. ¿Qué es ese caso? Es un documental en Netflix. Este podcast va a terminar siendo como recomendaciones de la semana. Y el caso de Asunta, que es... Hay un amigo que nos huevió porque le spoileamos en Netflix. Ah, perdón, Lix. Bueno, voy a spoilear este documental. Así que si lo estás viendo, piensas verlo, sáltate a esta parte. Ya. ¿Tiene que ver con lo que estábamos hablando? Es el caso de un caso español que fue real de unos papás adoptivos que adoptan a una niña china que creo que fueron, no sé cómo, los primeros españoles que adoptan a una guagua china en el mundo, en la historia de España, no sé. Y a los 12, 13 años de la edad de esta niñita, esta niñita aparece muerta. Y los papás la denuncian como desaparecía, no sé qué. Y el caso termina con que acusan a los papás de que la mataron. ¿Ya? Y el caso es que la mamá la mata a su hija, a esta hija adoptiva, ¿caché? Y su hija, porque estaba separada con este papá y el papá era un weón muy hostigoso con ella que le decía, nosotros vamos a estar unidos de por vida por nuestra hija. Y esta mamá tenía su vida como tenía su pinche y todo y el papá no la dejaba como hacer su vida porque nosotros vamos a estar unidos. Entonces ella decidió matar a su hija para ser libre de este hombre maldito. Entonces yo digo como, ¿cómo el cerebro... Ya terminó el spoiler. ¿Cómo el cerebro humano se puede bloquear tanto, ¿caché? Como por esta necesidad de ser libre, ¿caché? Que es lo que yo pienso también con respecto a esta mamá con las vacaciones. Como puede ser una mamá como el pico o todo lo que quiera, pero yo intento darle una vuelta como en la angustia de decir como, weón, onda, son las vacaciones de mi vida, como me voy con el amor con el weón que me gusta ahora, ¿caché? De las vacaciones soñadas. Como yo, en verdad, entiendo ese bloqueo mental. Pero lo encuentro nefasto. Pero lo que más me preocupa es ¿por qué lo comparaste con el asesinato de la niña? Porque la mamá de esta niña... Oye, ya, que se va a asesinar, que asesina el pololo hostigoso. ¿Para qué asesinó a la niña? Bueno, no sé, son cosas que me pasan a mí. Ay, ¿tú querías asesinar el pololo o la niña? No, al pololo. Todo el rato, por supuesto que sí. Sí, es ahí. Sí, es ahí. Estudios Neverland. Oye, bueno... No sé, yo lo encuentro terrible. Claro, es caleta plata, es mucha plata, pero es tu hijo. Es tu hijo. Y mira, es tu hijo. No, sí, es verdad. Yo jamás lo haría. Yo jamás lo haría, perdóname que te diga. Para acabar de decir que sí. No, yo jamás lo haría, pero te juro que lo entiendo. Hay una parte de mí que lo entiende. No, sí, de más, pero... Pero... O por último, tómate el avión de después hasta que lo vayan a buscar, porque lo dejaste tirado. No, sí, es verdad, es verdad. No, mal, mal, mal. Sí, es terrible, pero te juro que lo logro entender como... Pero ¿y cuántos otros hijes tenía? Como, no, no sé, no, no. Me imagino que era el único con este compadre que no lo pudo sacar y era la menor que era. O sea, eligió... Ya, es que ese otro tema es eso. Eligió a la pareja por sobre sus hijes. Esa es la verdad. Y yo conozco gente que es así. Y te lo digo a ti. Yo también conozco gente que es así. Sí, pero por el pinchoteo, por sobre todas las cosas, yo no lo entiendo. Sí, no, pero yo... Por eso, no sean madres. Yo de verdad creo que cuando la maternidad te sobrepasa, como... Estoy ideando situaciones. Pero es que no, es que yo creo que... Estamos hablando de sin habla porque no tenemos hijos, pero... El caso que yo conozco no es que la maternidad... Sí, hablando muy desde afuera, siempre es más fácil, obviamente. Pero igual me mojo al decir que no es... En este caso, la maternidad no le sobrepasa. Es su obsesión por su pareja. Claro. Como que es lo más importante de su vida. Y eso es lo preocupante. Claro. Es por eso que yo te pido que sigas yendo a la psiquiatra. No, sí, por supuesto que sí. No, pero por ejemplo, no sé, este caso de esta mamá que se suicidó y mató a su hijo en el sur. Su hijo Tea. Oye, que está ahí con caso hoy en día. Sí, es que estoy... Hoy en día va a decir pesada y enojona. Entonces estoy reflexiva. Estoy dark. Estoy dark. Estoy en la oscura. El caso de esta mamá que mató a su hijo con Tea y se suicidó. Ah, ahora recién. Ahora recién. Bueno, la gente es como... Ay, maldita, no sé qué. Y después como... Loco, imagínate lo desesperada que tenés que estar sin redes, sin contención, sin ayuda, con un hijo, ¿cachai? Con este trastorno de aspecto autista que llega muchas veces a ser totalmente abrumadora, ¿cachai? Y llegáis a matarte. Que ahora recién, ahora se están haciendo proyectos sobre... O sea que ahora... Claro, entonces imagínate lo abrumadora que debía haber estado esa mamá para decidir terminar con la vida de su hijo o con la de ella. O sea, ya no... Qué jefe. Las maternidades... Por eso, si tú decides ser madre o padre, por favor, que sea conciencia, porque todo un poco... Yo, también, idealizo un poco la maternidad. Sí, es que está fatal, porque está muy romantizado y te llega la guagua y después... Sí, así que está bien. Todas las mamás que nosotras conocemos han entrado en colapsos y también... Yo soy más hater con este tema. Una puede estar muy convencida de que quiere ser madre y te puede venir el colapso y es súper normal. Sí, está bien. Pero recordemos en el momento que se te ocurra dejar al pendejo en el aeropuerto por irte con el papá, con el pololo, recuerda que tú decidiste ser mamá y tú decidiste no cumplir los protocolos para sacar al hijo del país. Y por eso también aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y para todas y todas. Todas. Y todas. Quiero hacerte una pregunta cambiando de tema. Ya, a ver. Hola, Isa, ¿te puedes acercar un poquito a mí, por favor? Nos vemos después de la grabación. Gracias, mi amor. De nada. Tengo que hacerte una pregunta. Ya. Yo siento que me hacéis y no te respondo nada. ¿Ah? Siento que me hacéis preguntas pero no te respondo nada. Ya. Yo hace un tiempo... Tema número 7 del capítulo de hoy. Yo hace un tiempo hablé con una amiga que creo que ya te lo comenté. No, que ya lo comentamos acá. Que ella me dijo que ella consideraba que nunca en su vida se había enamorado de alguien. Por cómo yo le hablaba de mis amores. ¿Cachai? Porque yo soy una mujer muy enamoradiza. Entonces ella me miraba y me decía hueona, tú me hablas ahí de este compadre y se te ilumina la cara. ¿Nunca has sentido lo que tú dices? Sí. Tú te... Pobrecita. No, heavy. Pues bueno, porque ella ha tenido muchísimas parejas. ¿Cachai? Entonces, pero como... Me dijo, nunca he hablado de mis parejas como yo te veo hablar de la tuya. ¿Cachai? Aunque sí, somos personas distintas, no sé qué. Lo voy a buscar, lo voy a seguir. Nunca me enamoraba de esa manera, amiga. Entonces yo quiero que tú me digas. ¿Tú te consideras que estás enamorada hoy día? Sí, muy. ¿Qué te hace sentir a ti? Besitos para ti, mantis religiosos. ¿Qué te hace sentir a ti estar enamorada? ¿Cuándo sientes tú que el amor sobrepasa el gustar? ¿O que el amor sobrepasa el estar enamorada, sobrepasa el estar pinchoteando? Que la comunidad también nos puede contestar. Sí, mándenos un mensaje. Igual me pasa que... ¿Ya voy a responder a ese punto? Ya. Déjame un poco. Ahí, ahí. Ya, mira, ¿y qué? Sí, por favor, más agua, por favor. Gracias. Mira, me metiste todos tus bichos. No tengo bichos. Yo me sentí... Gracias. Ay, es que nos hablan del más allá. Yo me sentí enamorada de manera... Gracias. Gracias, vale. Eso es lo máximo. Me pasa que con mis pinchoteos y parejas con las que he estado enamorada ha sido todos y todas muy diferente. Y por primera vez me pasa que me siento muy tranquila, como muy estable. Entonces, el enamoramiento que en algún capítulo, hace 60 capítulos atrás, yo tenía esta idea de... Como que me daba un poco de miedo enamorarme después de que lo pasé muy mal y tenía todo este rollo de enamoramiento en amor-miento. Como que al final es una etapa muy ilusoria, medio falsa quizás. Pero después lo he entendido de otra manera, ¿cachai? Como mi hoy es muy desde la calma, muy desde llegar a las aguas. Gracias. Eres la mejor. Gracias, nada. ¿Qué nos ha pasado? Hoy en día lo veo muy desde poder ser yo en un 100%. Sentirme muy en paz. Y eso es sobre todo como pensar en la persona. También es lo típico despertar y pensar en esta persona. Pero también el enamoramiento hoy en día lo veo como desde esta tranquilidad absoluta y confianza absoluta y tan así que lo he dicho antes como que haga lo que quiera. Claro, ya. Sí. Porque entiendo lo que va y que tu amiga te decía como que te veía iluminada y todo era fuego, pasión, que yo también me he enamorado desde ahí. ¿Qué me preguntas? ¿Cuál era la pregunta? No, 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 claro, porque tú decís como me veo tranquila. También podía estar tranquila y serena sola. Sí, po. ¿Cachai? Claro, pero ahora refería a una pareja. Claro. Que yo me emparejo, ¿no? Poliamor, multiamor. Yo creo que para mí estar enamorada es cuando... Perdona, que quizás tu amiga se había enamorado pero no de esa manera, ¿cachai? Eso es lo que voy. No, porque yo le decía a mi amiga, como que hablábamos de estos temas como, bueno, esta persona es lo primero que empieza a despertar y lo último que empieza a dormirme. Ah, no, es que no, no. O yo miro a esta persona y todo el rato, que lo hablamos, bueno, todo el rato me gusta, todo el rato me gusta la persona con la que yo estoy. Puta no, po, bueno. ¿Cachai? No, a veces, ¿cachai? A veces más, a veces menos. Pero igual, creo que a veces no te gusta la persona. O sea, a mí nunca me ha pasado que no me gusta la persona. A veces me gusta menos, a veces pasa desapercibido, ¿cachai? Eso, que te gusta menos, no que todo el rato te gusta así demasiado, demasiado, demasiado. Hay momentos que te gusta más, hay momentos que te gusta menos. Sí, o quizás hay momentos que tu cabeza no lo verbaliza. Claro. Ay, que es linda esta weona, ay, que es linda, se ve, que se viste bien. Pero yo creo que, por sobre todo, mi forma de amar a las personas, yo creo que tanto en relación como en amistad son los actos de servicio. Ay, Camilo lleva a luna. Sí. ¿Eres tú? No, los actos de servicio. A ver, como este, el lenguaje del amor, los cinco tipos. A ver, ¿cuál es el estudio? No, como estos actos de servicio de, no sé, como, por ejemplo, hoy día, cuando mandaron los almuerzos y yo, yo te iba a pedir tu almuerzo y yo sabía que lo iba a hacer y después dije como, no, la weona Barça, como, ¿por qué estoy hablando por la Ale? Yo te iba a pedir arroz con pollo, como weón, Que lo único que puedo comer con esta enfermedad de mierda que tengo. Como tener, si es que tú estás enferma, tenerte, guay, es que tú puedas ir comer en mi casa. Sí, sí, yo también, sí. ¿Cachai? Como, no sé, pues, si te veo triste, ir a verte como sin avisarte. Hola. Hola, estás. O comprarte las cosas, regalarte algo, un detalle que a ti te guste, sin que me lo diga, sin que me lo pida, sin que se venga una fecha importante. Igual paréntesis, cuando una está triste, sobre todo con pena de amor, yo sí espero que lleguen mis amigas sin avisar. Ese es el único momento que... Y para el cumpleaños. Sí, para mi cumpleaños de sorpresa y cuando estoy triste con depresión, yo sí espero que vengan mis amigas y si no vienen lo encuentro una falta de respeto. Y con McDonald's. Y todas, todas que lleguen, como estoy mal, vengan a verme. Todas, cada una con un combo distinto de McDonald's. Es que sabéis que yo estoy en los actos de servicio, yo igual lo tengo mucho ahora que lo decís, pero no lo tengo tan consciente quizás, como mi polola que siempre dice como yo amo así, así, así. Yo no sé, como que ahora trato de decir más tranquila, hago esto, no sé qué, pero no tengo muy claro cómo Camilo y Evaluna, como sus actos de servicio, su manera de amar. O sea, no sé, pues por ejemplo... Quizás es muy evidente para otra persona, pero yo no sé. No, la Ale tiene... Yo tengo un súper claro con su actos de servicio. Actos de servicio de Alexandra con Isabel Narbona. Porque nos fuimos a Viña este fin de semana y nos quedamos allá y la Ale, yo me desperté junto con la mamá a la Ale a las ocho y media de la mañana y yo estaba con tu mamá viendo una serie. Bueno, no, en tres horas despiertas no me digné a hacer mi desayuno y llegaste tú recién despertada y recién levantada como en Gremlin. ¿Quieres un cafecito con leche? ¿Quieres con qué leche? ¿Con qué café? Soy muy tierna. Y yo soy muy odiista. Tú eres muy detallista. Ya. Detallista. Pero creo que a ti te falta ser... Obvio. No, no, no. Un poco más cuerda. Claro, poner tu vida, poner la vida de tu pareja sobre la tuya. Te juro que me lo... El Isabel me lo dice en serio. No, no se lo digo en serio. Yo creo que... ¿Tú darías la vida por tu pareja? ¿Tú serías Paulina Urrutia? Totalmente. ¿Para Augusto? Totalmente. Sí. Esa weá, cuando yo vi la memoria infinita, yo me di cuenta que yo soy... Yo podría ser perfectamente esa persona. Y lo he sido muchas veces, ¿cachai? Y no en ese mismo nivel, pero yo sí he postergado mi vida... Ay, ya sí. Yo sí he postergado... No sé si es mi vida, porque soy una pendeja. Tengo 15 años, ¿cachai? Pero yo sí he postergado salidas, ¿cachai? O momentos de diversión. Ya, pero ¿por qué te conviene? ¿Por qué te da una lata, pues, amiga? No, 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 no. Ahora sí, pero de chica siempre yo cuidé a personas, ¿cachai? Siempre me hice cargo de personas. Entonces, y eso habla... Eso es parte de mi personalidad. Yo soy una persona que... Si tú me decís, amiga, porfa, ¿te podías quedar conmigo? ¿Onda? Estoy enferma, estoy sola. Bueno, me quedo. Y consigo que me vea la UCC, sí, la cachai, porque la Laleza me invita a ver el diario de la princesa y nunca voy. Pero si tú me dijeras como, bueno, ¿te podías quedar conmigo? No sé, ¿me podías llevar a hacerme un examen? ¿Me podías traer? Sí. Pero es distinto eso que son momentos... Claro, no, pero yo sé... De vez en cuando a toda tu vida, ¿cachai? Porque cuando mi vieja tuvo cáncer, ahí sí, pues, era muy... Que yo estaba ingresando de teatro, estaba en mil cuestiones a la vez, pololeando en una relación muy mala. Te tengo un cagüín, paréntesis. Pololeando en una relación muy mala y claro, como que era un poco mi vida para mi mamá, pero yo, después de ver la memoria infinita, yo me cuestioné ese nivel de postergarte, ¿cachai? Y lo mismo con la maternidad me pasa, como yo no sé si puedo postergarme tanto porque mira mi vida. No, bueno, es que ahí... Entonces dije, ¿soy una mala? ¿Soy una cruel ser humana? Yo creo que está muy mal visto ser un poco egoísta. La palabra egoísmo está muy mal, está muy mal entendida por la gente porque ser egoísta es un poco pensar primero en ti antes que el resto. Y yo creo que tú en ese sentido eres... Y una egoísta de mierda. Y una egoísta de mierda. No, pero yo, por ejemplo, ahí nos diferenciamos porque yo estoy mucho más cerca de querer ser mamá que de no serlo y estoy mucho más convencida de poder postergar mi vida por cuidar a alguien de una persona que amo. Sea mi pareja, sea una amiga. Weón, yo me subí a tu auto llorando y siéndote como weón, si tú algún día te pasa algo, yo te voy a limpiar el poto. Papá, y te voy a cuidar y eso va con mis amistades, con mis súper amistades, con mi pareja, con mi familia, ¿cachai? O sea... Sí, yo no sé, capaz que del dicho del hecho hay mucho, pero hoy en día todos esos temas a mí como que me dan un poco de susto esto de, bueno, ya lo dije, de postergar tanto por una otra persona que capaz que sí, obvio que sí, yo soy súper cuidadosa también, no es que sea una fría de mierda. No lo crean. O sea... ¡Ah! ¿Quieres que hable, Isabel? ¡Ah! ¿Quieres que hable? Yo no soy fría. No, ¿quién ha dicho que eres fría? No, po. Soy caliente. Soy sucia y sofisticada. ¡Ay! Me escupí. Bueno, ese ha sido nuestro capítulo de reflexión. ¡No, espérate! Te quiero contar un cahuín. ¿Ya? Me enteré. Ay, no sé cómo alejarlo para que la gente no sepa de quién estoy hablando. Britney Spears. ¿Ya? Ya, resulta que yo tengo unos conocidos que eran mejores amigues y hace poco yo caché que no eran mejores amigues y yo no descubrí el por qué. Todo esto por PDI de redes sociales. Ya. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué eran mejores amigues panas, panas, panas? Panas, así como tú y yo. Ya. O más. Ya. Onda. Más que eso. Ellos sí podían ser roomies. Ya. Ah, ya. Porque nosotros no podemos ser roomies. Bueno, no somos tan panas. Estoy súper equivocada. Te estoy diciendo para darle exageración a la historia. Ah, ya, 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 ya. Para darle exageración a la historia. Muy, muy, muy panas. Y resulta que uno de ellos pololeó con Britney Spears. Ya. Pasó este tiempo de red social que yo psicopatíe y ahora hace poco me enteré que la otra persona está pololeando con Britney Spears. Y se levantaron la polola. que se pelearon por otra cosa porque hace rato. Hace rato. Entonces yo te pregunto aquí. Tú. Si yo me meto. Eso es conflicto para ti de quiebre, ¿cierto? Si yo te digo como me gusta tu ex. Hoy día hemos hablado de muchos temas que ya hablamos pero ahora los estamos profundizando desde otro lugar. Perdóname que te diga. Yo creo que si tú me dices me gusta tu ex el que está preso me importa una hectárea de corneta. O sea, hueona, cásate con el hueón. O sea, pierde tu tiempo. Pero ahora, si yo estoy pololeando con una persona porque es distinto que tú me digas hueona, me gusta tu pareja desde una... No, no. Ex. Ex. Ah, no. Me da lo mismo. ¿Con cualquiera? Sí. ¿Con cualquiera? No. Ya. No, no. Es que tiene que pasar tiempo. Perra culia. No, tiene que pasar tiempo. Tiene que pasar tiempo. Pero hueona, perdóname que te diga. Si somos panas, panas, panas. Porque estos hueones se dejaron, estas personas se dejaron de seguir. Entonces la hueá que Britney se cambió de escenario, digamos, no fue en buena. Es que no sé. Es que quiero... Mira, voy a averiguar. ¿Sabéis qué? Voy a averiguar. Voy a averiguar. Porque yo, hace rato que yo caché que se habían dejado de ver y después, al tiempo después, me enteré que ahora el otro estaba con la Britney. Sí, Britney está en un escenario y el escenario va al lado. Son amigos de escenario. Después Britney se cambia de escenario y se dejaron de seguir. Perrita, aquí hubo una cochina más o menos. Esa hueá yo no te la perdono. Cochina, es que yo no sé si se... Es que necesito saber esa hueá incompleto. Esa hueá sí que... ¿Viste que ahora volvió la farándola? Porque ayer pegaba viendo el Kaminsky. No había que ver el programa de ayer. Había un llamado a bajarle el rating. Pero yo vi la reacción de la Lady Ganga. Ay, tú lo viste igual. Yo no lo vi. Pues la Emma Cruz para el cielo que no lo vi. Bueno, yo lo vi el de la reacción de Lady Ganga. Ya. No, es que ese conche tu madre no tiene por dónde y me encanta porque Carla Jara está subiendo las pantallas o de las transferencias. Ahí está. Ay, me encanta. Ahí con evidencia. Y me da rabia que la gente empiece a tirar a la Carla Jara como, ay, te está yendo a embolar. Que se vayan volados. Que se vayan volados. Que se vayan volados. Yo ya lo he dicho. Bueno, el hueón que se meta con quien quiera pero que empieza a decir de que él ama a la otra hueona que el amor de su vida. Chupame el pico. Y viste que ayer decía, no, y mi hijo que hace show y Julio César es que Julio César estuvo tan bien. ¿Lo viste? No lo vi, amiga. ¿No he visto nada? Solamente dije como, como el avance, como, lo que más me duele es que mi hijo no me habla. Ya, pues después empiezas a decir, bueno, mi hijo es que es bien intenso y hace harto show y ahí Julio César, pero ¿cómo hablas así de tu hijo? No, es que, oh. No, si el Juliao es importable. No, y Julio César ahí, Julio César debería estar sentado aquí sacando el tejido con nosotras. Sí, güey. Julio César. Julio César Rodríguez. No puedo creer lo fea que estoy en este... Yo pido disculpas públicas por lo horrible. Y a mí la disculpa Julio César queda a venir. Julio César, te pido disculpas por lo horrible que estoy pero te quiero hacer la invitación. Tú, que nos estás viendo y nos estás escuchando, vas a estar sentado en esta mesa sacando el tejido de todos los cagüines de la farándula chilena. Estás invitadísimo al podcast Valgoyo. Te caché. Contáctanos. Te caché. Contáctanos. No te vamos a contactar. Lo vamos a contactar. Bueno, si tú te metís con mi pololo... Ex. No. No sabemos si es ex. Tú estoy hablando de ellos como que se metieron cuando ya era ex, cuando Britney te ya era ex. Es que hay un paseo legal en la historia. Eran amigues. Yo caché, yo pedí, caché que se distanciaron. Después de eso, caché que había Britney metido con un... Sí, pero perdóname. Mira, hay una ecuación de la rara. Nosotros si nos distanciamos, igual Edith fue a culias y te metís con mi pololo. Perdóname que te diga. Pero eso es lo que te estoy diciendo, po. Es que me da rabia, es que solo pensar no me da rabia. Pero acabé de decir que está bien. No, si es tu ex, si es mi ex, me da lo mismo. Pero si es mi polola... Pero si estamos hablando de ex, Isabel. No sabí si ellos eran ex. Puh, pero sí, te estoy diciendo, po. No. Te estoy diciendo, ya. Y para ir cerrando el capítulo, tenemos pantallazo para ti. Adelante. No, espérate. ¿Qué? Es que sí, pantallazo mientras. Ah, ya. Lo que quería decir. Uh, pero no se ve nada arriba. Pero la parte de arriba... Ah, ya. Perdón. Qué ansiedad, che. Ya. Chicas, ¿qué opinan de la gente que no tiene redes sociales? ¿Son confiables para una relación? No. ¿Podrían hablar de este tema en algún momento? Esto es para ti. Yo hace años conocí a un chico por Tinder y apenas lo vi quedé wow. Salíamos, lo pasábamos súper junto. Esto duró como tres meses hasta que me pidió pololeo. Suponemos que es pololeo. Sí, pololeo. Pero en esos tres meses nunca supe mucho de él más de lo que él me contaba ya que no tenía redes sociales. Nunca me llevó a compartir con sus amigues. Él vivía con unos primos que tampoco conocí. Solo era mi círculo. Las cosas iban bien, yo obviando el tema y él me dice que lo trasladan a San Fernando. En ningún momento me invita ni siquiera a verlo los fines de semana. No. La Anto está enojadísima. Estoy planeando. Y a continuación me cita y termina conmigo. Yo, hoy estoy... Yo, en vez de enojarme o algo, le digo que aprovechemos la tarde juntos y nos vamos a tomar unas chelas. No sé por qué hice eso. Pasó casi un año y medio y aparece de la nada. Me invita a tomar algo a lo que yo acepto y me dice que está arrepentido. Oh. Después dice, supuestamente, y que supuestamente vendría a verme más seguido. Semanas después se supone que vendría a verme porque vendría un concierto importante a la ciudad y al día siguiente se supone que nos veríamos. Él, en la noche, fue a carretear a una disco de acá y yo fui con una amiga a un bar cerca de mi casa. Y justo se dobló un pie. Ah, a él se le dobló un pie y según él tenía unas 15 grados 3. Oye, guanchanta. Y tenía que ir surgiendo a Santiago por esta razón. A lo que voy con las redes sociales y esta historia es, ¿se puede confiar en alguien sin redes sociales siendo que hoy en día son la prueba de lo que nos dicen de que lo que nos dicen es cierto o es muy tóxico lo que estoy diciendo? Ya, chicas, un abrazote y ojalá puedan comentar este tema en algún capítulo. Las quiero, te queremos. ¡Guau! Es un tema, la hueá. Yo creo que hoy día yo desconfío de la gente que no tiene redes sociales. ¡Qué bueno, amiga! Sí. Sí, totalmente. O sea, algo. 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 Un LinkedIn, hueona. Algo. Algo que me diga que tú no irías un hueón sociópata. Un sí. Sí, igual. O sea, yo igual si la red social es tu currículum hoy en día. O sea, por ejemplo, una de mis hermanas insiste con el Facebook. ¿Caché? Pero tiene su red social ahí donde le digo como hueona, es súper free que no tenga Instagram. ¿Caché? ¿No tiene Instagram? Es como lo primero que uno le pregunta es como oye, dame tu Instagram y es como no, no tengo. Guay. Sí, no, yo desconfío de la gente que no tiene redes sociales y que espérate, ya. Ninguna red social. Claro. Pone algo. Ponele a un fotolog ahora que volvió. O sea, el Twitter, el Facebook, el Bambu, algo, algo. Pero ya, eso es un punto. Pero que no te presenta los amigos. Pero tú igual eras así antes, po. No, pero yo no era que no le presentara a mi amigo. O sea, mis pueblos siempre supieron de la existencia, alguna amiga los conoció. Si los conocieron, cachitos se juntaron en algún momento. Como de separar absolutamente las aguas. No, no, sí, sigo en eso. Pero mi amiga sí lo conocía y él sí conocía a mi amiga. Se habrán cruzado un par de veces, pero esta güeya de no tengo idea de quiénes son tus amigos lo encuentro, freak. Yo encuentro la ley que no tiene alguna red social y que nunca es capaz de conocer a sus amigos. Salta ahí. Es, esto es, es, ah, y también caída, y también precipicio en barro. Para mí también es muy importante esos dos puntos y el tercero es que una persona que no tiene amigos también para mí no va a preocuparte. Sospechoso, 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 sospechoso. Así que, sí, pues yo cuando pinchoteo lo primero que hago es Instagram. Obvio que sí. O sea, y si no me lo dan, lo consigo. O el Facebook. Y si no lo consigo, lo consigues a ver. O el Twitter, claro, o sea que no, que no te quema duda. Pero bueno, yo creo que la guía y la guía cruzada es que no te presentan los amigos. Bueno, y cuando tengo Instagram, a mí lo que me alata es que lo encuentro lindo, pero igual me alata si estoy pintando esta gente que no tiene fotos de sus caras, que son como estéticos, la iglesia, el lago, la nalwe. Aquí hay de Neve, la nalwe. ¿Varios así? Son todos así. Sí, son todos así. Los artísticos, artísticos, cultural. Sobre todo los del Departamento de Arte. Exactamente. Las flores. Sospechoso. La partitura. Sospechoso, sospechoso. La foto es como un cuarto de partitura. Y un gato. ¿Qué me importa a mí? Quiero saber, quiero poner este cara, quiero saber si alguien me haya rompido el corazón, quiero decir, este weón fue. Exactamente. Como es mucho más vino en persona, tenemos que decir eso. Sí, como weón, esta es la foto, pero en verdad es mucho más vino en persona, weón. Es que no le gustan las fotos, algo, weón. Así que tú que nos estás viendo, tienes que tener red social, sea la que sea, si no, si no, si no, no existes. O sea, y no, ya, y si no querés tener red social porque de verdad encontré que es, weón, preséntala a tu amigo, y tú no presentarías a tu amistad. Porque mira lo normal es que somos nosotras. Weón, a mí sí un weón me invita a salir y estamos saliendo durante tres meses y no tengo puta idea quién es su papá, quién es su mamá. Ya, no, no, los papás creo que es demasiado. Pero los amigos. Si no me invito el domingo a tomar once. Weón, claro, o sea, dame la mierda, no, pero los amigos lo encuentro bizarro. Qué bien. Bizarro. Bueno, dejamos muchas preguntas de este capítulo, gente. Hoy día es lunes, 6 de mayo, hoy día tenemos show en Palermo. Va a salir el jueves. Ya tuvimos show en el Palermo. Muchas gracias por la gente que agotó nuestro show. Sí, es verdad. Estamos ahí, pero ya nos agotaron. Estuvo increíble. Estuvo increíble. Estuvo increíble. Presentó, Danza Leval de Benito, Nati Peluso, Miley Cyrus y Naya Fácil. Sí, Naya Fácil está en Europa. Estuvo increíble. En la casa de Ana Frank. Que hoy. Bueno, vamos a hablar en el otro capítulo. No, espérate, la fuente de Gloria Trevi fue lo máximo. No, heavy. Increíble, sí lo vi. El próximo capítulo se viene una invitada que a ustedes se van a, se les va a caer las pelucas, se les van a caer los sostenes, los calzones, si no ocupan sostenes, se les van a caer las poleras, se les van a caer los churrones, se les va a caer todo. Van a querer lanzar el calzón a la chuña. Eso. Y les recuerdo que 11, 12 y todos los tres fines de semana seguidos de mayo voy a estar en función. Don Servian. Vayan. En el anfiteatro, vamos a ir todos juntos. Todos juntos. Qué fea estoy. ¡Basta! ¡Basta!